El manual que sacó Linadi para evitar algunas cuestiones. Por ejemplo, el Brasil, decime que se siente, no se podría cantar. ¿Me explican de qué se trata? A ver, es un manual que sacó Linadi con recomendaciones para los periodistas y los hinchas argentinos que viajen a Catar. Yo sé que Javier lo tiene, el manual. Ahora vamos a empezar a repasar algunas frases. Adelanto mi opinión. Adelanto mi opinión, yo creo que puede haber polémica al respecto. A mí me parece una pavada. Literalmente me parece una pavada y en algunos casos hasta me parece no comprender el lenguaje futbolero. Esperá, Darí, perdón. Perdón que te interrumpa, pero antes de conocer las opiniones, yo lo que quiero saber es qué dice. Bueno, ahí está Javi que seguramente con el manual en la mano te va a... A ver, Javi, ¿qué dice? El manual se divide en cuatro ejes, uno de los ejes. El primero es el de racismo y xenofobia y, por ejemplo, menciona de qué manera alguien puede decir algo. Este equipo tiene cinco jugadores de piel oscura. Bueno, dice, no utilizar la palabra negro o la construcción piel oscura o similares. En su lugar, use la denominación afro o afrodescendiente. Perdón, en la primera pavada, digo, que una persona sea negra es descriptiva, ¿sí? Porque un jugador de Senegal es negro, es descriptivo. Claro, ¿cómo decís? O sea, ¿está claro? Es descriptivo. Y además está comprobado que un jugador negro, porque en otra parte habla de esto, un jugador negro tiene desde genéticamente una velocidad, en general, ¿no? Un poco superior a la de una persona de raza blanca. O sea, me parece que no hay ningún tipo de agresión. Lo uso yo todos los días y no por eso soy irrespetuoso, ni mucho menos. Claro, quiero entender los regulatorios, Javi. ¿Acá son recomendaciones o puede haber sanciones? Por ejemplo, si Darío describe una jugada con un jugador africano, por ejemplo. Para vos decís que Darío puede ser sancionado. No, no, por eso quiero saber si es regulatorio o es solamente una suerte de manual de estilo. No, no, por suerte son recomendaciones, porque además la titular del INADI no puede recomendar nada. Y entiende poco de fútbol, ¿no? De todo lo que ha hecho. Recordemos que la titular del INADI, además, entre otras cosas, más allá del tema de la empleada doméstica, y reconocido por ella, digo para arrancar nada más, quemó un sillón en el Congreso de la Nación en 2001. Ella lo reconoció, además lo contó como una gracia, dentro del Congreso de la Nación quemó un sillón. Claro, ¿por qué? Entonces, a partir de ahí, todo eso queda en escrito. Me acordaba, ¿por qué quemó un sillón? Quemó un sillón dentro de los incidentes de 2001. Se metió en el Congreso, y entre otros vándalos, ella quemó el sillón. Bueno, ¿qué referís? A ver, ya una consulta. Igual, dejando de lado a la titular, focalicemos en que el INADI es el que publica esto, y si hay una forma correcta de decir algo y podemos mejorar nuestra forma de comunicarlo, mejor. Ahora. Ni hablar, pero cuente en qué dice. Veamos, por ejemplo, esto me marcaba recién Darío. Mirá, la situación en la que se encuentra el equipo es muy complicada en la forma correcta de decirlo. Compró la entrada en el circuito clandestino. Bueno, en lugar de decir, se ve negra la suerte para el equipo, o compró la entrada en el mercado negro. La verdad que te digo, la verdad. Tiene de históricamente no emparentar lo negro con lo malo y lo blanco con lo bueno. Me parece que es un cambio cultural mucho más grande que habría que hacer que decirlo de esta manera. Pero digo, la Real Academia Española se está caracterizando hace ya muchos años, décadas, te diría, por la ampliación de su vocabulario. Acá a la INADI te está diciendo, acotémoslo, saquemos sinónimos, frases que significan lo mismo. Por ejemplo... Acá pará, Darío, un segundo. En esto que dice... A ver, le vamos a explicar también a la divinidad. Cuando dicen que se las ve negra, está haciendo referencia a la oscuridad. No a un hombre de raza negra. Pero por ahí la oscuridad no es negra, Javi. Claro, es no blanca para ellos. ¿Cómo decís? ¿No blanco? Qué raro. A ver, déjenme sumarlo a Caled, que está en Qatar, y aparte en una situación privilegiada. Ojo que te decís también, porque a ver si todavía... No, por Caled, digo por el... Caled, 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 Caled. Ya lo dijiste mal. Bueno, no me sancionó. Mira, está preocupado por el manual. Caled, yo te veo muy preocupado por el manual, ¿no? ¿Cómo andás? Divino. ¿Cómo están, chicos, todo el piso ahí? Cata, estamos en Qatar, ya hicieron ese chiste, pero bueno. Y Facu también, el placer, Darío. Hace un tiempito, hace unos días salió este manual y me llegó. Lo leí, la verdad que lo leí muy por arriba, porque creo que si hay algo que nos caracteriza a los periodistas comunicadores es que somos muy respetuosos. Y yo creo que tratamos de hablar de la mejor manera, y hay algunos términos futbolísticos que pueden prestarse a que alguien los puede tomar a mal, pero generalmente yo creo que lo hacemos con mucho respeto. Sí. No sé si me estoy confundiendo, no sé qué opinan ustedes. No, está clarísimo, está clarísimo, igual desde ahí donde estás, la verdad que nos parece, ¿sabes qué? Jaled, nos parece una falta de respeto. A mí me está molestando bastante. Está vestido, escuchá, está vestido de no negro. Claro, y aparte te digo una cosa, lo que no se ve de esa situación, porque debe tener, no sé si Tomás Mate, Jaled o no, o Jaled, ¿cómo te decís? Jaled, Jaled. Bueno, va, sí, vamos a estar 60 días casi nombrándonos, para el público y para todos los que nos siguen, que no hay problema, nunca me enojo igual. Es como cuando escribís en un chat, ja, 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 luces LED. Jaled. Jaled, así se pronuncia. Jaled. Jaled. Ahora está solo este hombre en la playa. Le pido a Fausto que ponga ja, guión, LED, para poder saber que estamos con nuestro querido compañero. Esperá, Jaled, quédate un minutito ahí, repasamos un poco el manual. ¿Qué dice el manual? Vamos con el tercer tema y este sí va a ser polémico, recién lo veíamos. Habló como un indio, es un término que no queda bien tampoco en una transmisión. ¿Ves? La declaración del jugador fueron las de un indio, no se entendió nada. Igual la corrección es, este jugador se reconoce como parte de los pueblos originarios. No, no es por ese lado igual de vos. Que alguien te diga que habló como un indio. Sí, sí, sí. No, 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 no hagamos corpo, no hagamos corpo, no seamos corporativos. Es una simple recomendación de que nadie, que no mira fútbol, a los periodistas que sí miran fútbol. ¿Ustedes escucharon? No, 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 pero hablar como un indio. Hablar como un indio. Sí, sí, hay una gran cantidad de colegas que dicen animaladas. Eso es cierto, pero nunca escuché que al cierre... Sí, habló como un indio. ...una declaración habló como un indio. Pero bueno, de hecho hay jugadores... Me parece que es más del público que de un periodista. No sé qué. A mí también es el programa de escuchar ustedes. Me parece que es más del público que de un periodista. En la red, por ejemplo, los periodistas no. ¿Qué nerviosos se ponen por siempre la recomendación? Sí, sí. ¿Qué corporativa? No, ¿sabes lo que pasa? Perdón. ¿Sabes lo que pasa? Hay gente que a nosotros le pagamos el sueldo para que escriba estas pavadas. Claro. Pará, chicos, pero quiero saber qué más recomiendan. ¿Qué más recomiendan? Bueno, sigamos. Este es el primer eje. Solo con el eje racismo y xenofobia nos volvimos locos. Abajo. Bueno, hay un ítem más. A ver, los negros son de correr mucho o los equipos latinos son desordenados. Y ahí viene el centro para Gana que de alguno pegue con cualquier atributo. Basado en reclamos ingresados sobre la corte. Bueno, no sé. Hay realidades muy distintas en los países africanos. Igual que entre las personas afros entre sí, el lateral izquierdo del Camerún tiene una entrega admirable y notable en la integración de las personas afros en los equipos europeos. Daría el relato un poco aburrido, ¿no? Perdón, hay una que ustedes no leyeron, que es la más insólita de todas. Evitar la difusión de imágenes como patadas, disturbios, banderas o invasiones. No, pero falta, falta. La patada de Leyendecker al changuito Ceballos. Ah, mirá. ¿Qué haces? ¿Ponés un dibujito animado? No sé. ¿Viste como las películas que no quieren mostrar escenas de sexo? Bueno, a mí me parece que está bueno el eje que plantea ahí nuestra producción, que es mundial y racismo, que ahí sí me parece que hay mucho por mejorar, por aprender. Y bienvenido sea. Y bienvenido sea. Y se ve, Darío, una vez por semana alguna situación donde pasó hace poco con hincha de boca en Brasil, donde se refieren de una manera a los jugadores, o le hacen señas. Sí, lo tratan como un mono, por ejemplo. Eso sí está mal. Incluso en los partidos hay una recomendación de la FIFA de que los árbitros, si escuchan algo en el partido, paran el partido. Paran, paran. Y ha ocurrido más de una oportunidad esto. Allá se habla de este tema. La FIFA, por ejemplo, en la acreditación que te dio. ¿Hay alguna recomendación? Porque eso me parecería interesante, la recomendación. Me parece lo de Linadi, polémico, interesante. Me da la sensación, por haberlo visto, de poca empatía con la realidad, con lo que verdaderamente pasa. Por ahí no tienen asesores que van a la cancha de verdad, que en la cancha suceden hechos de xenofobia todo el tiempo. Y por ahí focalizar sobre más cuestiones más puntuales, no tan generales. Jale de allá a la FIFA, ¿qué dice? No, por ahora la FIFA no se pronunció, no levantó esta información de Linadi. Sí están esperando el folclore del fútbol, que como tal, es el folclore que todos queremos, que todos cuando estamos contando alguna situación tratamos de poner esas palabras como para que el televidente o el oyente pueda trasladarse al lugar donde estamos nosotros. Siempre con el máximo respeto, hablan de xenofobia. Nosotros, los musulmanes, muchas veces sufrimos la islamofobia. Cuando te hacen algún chiste, ah, viniste con mochila, no traerás el regalito, ¿no? Como diciendo que somos terroristas. Bueno, eso es algo que se vive habitualmente. Pero yo creo que el folclore del fútbol pasa por otro lado. Lo dijeron, no sé quién lo dijo recién, que me parece que en el Linadi le falta ir a la cancha. Sí, hay hechos que son discriminatorios. A ver, Jaled, es una oportunidad perdida para seguir trabajando en recomendaciones concretas. A ver, por ahí la recomendación, podés desprender algo que es interesante, como planteaba Fer recién, que es cualquier instancia estatal que sea para mejorar, para evolucionar, bienvenida. Pero cuando empieza a ser polémica, por ahí quita el foco. Ese es el tema. Paco, acá hay sanciones. La Conmebol, por ejemplo, hace poquito sancionó a Boca como club por tener hinchas que habían tenido actitudes xenófobas en la cancha. Es decir, en el fútbol argentino, en el fútbol sudamericano, en el fútbol internacional en general. Esto ha pasado con Samuel Eto'o. Sí. Con Dani Alves. Hace tiempo, con Dani Alves. Digo, hay recomendaciones, sanciones y multas al respecto. Allí es donde digo, vale, ¿tiene sentido este manual de Ninadi? Le pasó a Quilmes en Brasil, ¿no? ¿Quién fue el que quedó detenido? Alves, quedó detenido. Quedó detenido Alves. Ex-Fuardo de Quilmes. San Pablo Quilmes. Claro. Fíjense el punto número 8. A ver si podemos poner el punto número 8. El 8. De Sábato. De Sábato, es verdad. De Sábato, no Alves. El 8. Sí, quedó detenido allá. De Sábato, no Alves. Mirá, hay un punto... El 8, el 8. Mirá, punto, vamos a ver el 7 primero. La violencia no debería ser parte del juego. Dentro del campo de juego es como que lo que hay que evitar. Bueno, la hinchada le recuerda a su rival su paternidad respecto a los resultados. Eso que no se puede, no se debería. Mirá, pará en el 7. No entiendo qué está diciendo. Pará en el 7. Porque el rival es el enemigo dentro del campo de juego. La liga profesional del fútbol ha juntado en muchas ocasiones, en la previa de un partido entre River y Boca, Racing Independiente, Huracán San Lorenzo, con una leyenda que dice, rivales sí, enemigos no. Las dos cosas. Digo, el fútbol hace eso. Por eso, subrayo, destaco, si tiene sentido este manual. River y Boca... No piensen en una transmisión deportiva. Iguales sí, enemigos no. No piensen en una transmisión deportiva. Piensen en un programa deportivo con panel, donde cada vez se sube o se eleva más el tono para tratar de lograr cierta notoriedad. Digo, por ahí no miran programas deportivos, yo miro muchos. Sí, yo también. No piensen siempre en un partido de fútbol. No, no pasa, yo no veo ningún conductor que hable, que diga... Bueno. La verdad que el árbitro se merecía que le tiraran piedra. Han hecho minutos de silencio por una selección eliminada. No, no, pero digo, esta última frase la podés escuchar en una transmisión partidaria. En una transmisión partidaria. También, también. En una transmisión partidaria, digo, no sé, una transmisión de River, de Boca. Ahí sí, pero si el perjudicado es el equipo del cual está transmitiendo ese relator, ese comentarista, podés escuchar alguna frase de estas características, pero... Pero, Darío... Igual acá no te obligan a nada, eh. Darío, pero perdóname, a lo que está abajo, en el punto número 8, en color rojo, es lo que dicen que... ...que no hay que hacer. Es decir, la hinchada le recuerda al rival su paternidad respecto de los resultados, por ejemplo, en Brasil, que decía que se siente. Entonces te dicen, no, no hagan eso. Digan, estas canciones muestran que todavía hay mucho que trabajar sobre la violencia de los estadios. Chicos, si le quieren dar una... Está muy bien. Le quieren decir al hincha, al... Aquel partidario, lo que sea, que no hagan una cosa... No hagan esto, porque la verdad les da bronca y no van a entender el mensaje, porque no hay mensaje. Pero perdón, a ver, volvés un minutito sobre el punto... Sí. Ah, obvio. Léelo un poquitito, Fer, a ver. Lo que no va. La hinchada le recuerda a su rival la paternidad respecto de los resultados. Claro. Hijo nuestro, hijo nuestro, hijo nuestro. ¿Por qué molesta eso? ¿Por qué sería ofensivo? No, eso habla de los... Esperá, hablamos otra vez. Lo que dice Ferran también. Porque va a provocar violencia. Pero dice el relator, la hinchada está gritando la paternidad que son... La paternidad con el otro equipo. Bueno, eso no lo pueden decir. Sí, nacieron. No pueden decir paternidad del otro equipo. Tienen que decir que han ganado otros partidos, entonces les está reconocido. No, esperá, esperá. Bueno, por eso te digo, esperá. Esta, créanme que no la entiendo. No, yo tampoco. No, no, bueno. El punto ocho... No, porque vos dices que generás violencia. Si le decís al otro, hijo nuestro, hijo nuestro, está generando violencia. Hasta estamos a un minuto de decir que se genera violencia metiéndole un gol al otro equipo. Sí, estamos cerca. Se me hizo una pavada. Estamos cerca. No, y no solo, es hasta peligroso porque como qué vas a recomendar básicamente que no esté el juego en el fútbol. Claro, qué sé yo, es raro, es raro. Aparte en el mundial, básicamente no, 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 se vive de una manera muy distinta al fútbol cotidiano. Por eso, no sé quién asesoró. Por ahí hay jugadores o exjugadores o colegas que hayan asesorado. Argentina canta Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá y Brasil es pentacampeón. Pero no importa, bueno. Claro. O sea, los historiales dentro de los mundiales o de las elecciones son... Pero realmente nadie cree que esa canción, justamente esa canción, que no tiene una puteada. Es ofensiva. Que no tiene, digamos, no tiene una cosa violenta. La palabra puteada debería de esterrarla porque es ofensiva. ¿La palabra puteada es ofensiva? Bueno, insulto. Insulto, insulto. Pero de ser de las pocas canciones que se cantan en una cancha, que no dice te vamos a ir a buscar, te vamos a ir a matar, eso podría llegar a discutirse. Hay violencia. Sí, evidentemente vos estás promoviendo, pero Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Sí. ¿Cómo está el ofensivo? Yo no lo veo, quizás no lo entiendo. Claramente ofensivo, chicos. ¿Por qué es ofensivo? Sí, la palabra misma lo dice. No, pero está siendo irónico, Ramón. Ah, no. Está siendo irónico. Ahora avancemos. Porque no entiendo, no entiendo. Hay más puntos. Tenemos más puntos. No entiendo por qué Donda sigue al frente del INADI, pero ni por qué. Eso es ofensivo. Eso es agresivo. Eso es ofensivo. No, es un milagro. Sí. Pero esperá, esperá, dame un minutito. Jaled, si en Qatar, en la cancha, ¿hay algún tipo de regulación? Que vos, por ejemplo, no podés, digamos, gritarle algo a un jugador. Por supuesto, algo ofensivo no está bueno, pero pasa todo el tiempo. Bueno, a ver, separemos algo. No tiene el folclore del fútbol que tenemos nosotros, los argentinos. De hecho, cuando alguien va a tirar un córner o está sacando un lateral, el aficionado que está más cerca no lo insulta, no lo escupe, no le tira un chique. Eso está muy mal, claro. De hecho, no hay alambrados. Pero mirá, acá hay una histórica, Darío me va a ayudar, o Fer también, una histórica escena del fútbol argentino que a mí me pareció magnífica, que es Riquelme yendo a patear un córner y un hincha que lo escupe, y Riquelme, conociendo mucho de situaciones escénicas del fútbol, se para, digamos, sabe que lo están filmando y expuso mucho a ese hincha. Era un pibe, era un pibe, pero hincha de Boca, ¿no le fue? A la cancha de Boca, lo fue que lo insultó. ¿Te parece que Riquelme jugando para argentinos? ¿En la platea? Riquelme jugando para argentinos fue. ¿Y qué pasa según el manual si pasa esa situación de Riquelme? No, eso es un asco, que alguien se acerque a escupir el jugador. Pero, ¿sabes qué? Estamos entrando en el terreno de las excepciones. Estamos entrando en el terreno de las excepciones. Y una cosa es la tribuna, otra cosa es la periodista. Esto es para los comunicadores. No dice que la hinchada no puede cantar Brasil, decime qué se siente. Lo que dice es que si la hinchada está cantando Brasil, decime qué se siente, el periodista tiene que decir, tenemos todavía mucho para aprender en violencia del deporte. Y no decir, Argentina cantando Brasil, decime qué se siente. O ponerse a cantar la canción. A ver, pienso que esto no lo tome nadie, digamos, como un gaste interno, para acá hincha de Río, hincha de Boca. O sea, cuando Mariano Clos relata, igual tercero, igual tercero, igual tercero, ¿es agresivo? No, eso no. Pero si es, la de la chola es ofensivo. La canción de River que tiene desde el 9 de diciembre. ¿Cómo te duele? ¿Vos viste a un jugador, algún relator, digamos, cantando eso? ¿Algún colega cantando? Tal vez algún partidario. Por eso tenemos que separar lo que pasa en la tribuna con lo que los periodistas... Pero digo, cuando hablo que es una pavada, hasta ahí el INADI no entiende esto, digo. No entiende que el Mundial es diferente al fútbol argentino. No entiende que no hay rivalidades tan grandes. Digo, las rivalidades grandes de la Argentina. A ver, los periodistas. Brasil, Inglaterra, siendo los que están en los Mundiales. Uruguay, si querés. Usted lo llevan a Hallett. No, el último, el último ítem, mirá. Por ejemplo, hay una canción que permanentemente se canta, está bien, entiendo que no es para los hinchas. Sí. Que es, y ya lo ve, ya lo ve, el que nos salta es un inglés. Sí. Se le canta a Inglaterra. No, ahí no. Se canta, es un canto permanente cuando juega la selección. Los hinchas van hacia arriba y hacia abajo, repudiando al ejército británico. No, no, lo último que te quiero decir, digo. Lo nueve. Es un juego bueno que van a contratar de Vinaldi. Para estudiar la pasión británica. Lo escribí yo, mirá. El manual. Había uno que decía, no decir matar o morir. Es un partido matar o morir. Ah, eso está bien. Esto es una guerra. Pero eso tiene una historia. Sí. Eso tiene una historia. Mundial de 1934, el presidente de Italia, Mussolini, va al vestuario y le dice a los jugadores de Italia, ganar o morir. Tranqui. Claro, tranqui, tranqui. Después Italia ganó. Pero lo que digo es, eso está bien. Que un relator diga, ganar o morir. Ganó Mussolini. Bueno, a ver. Igual lo voy a decir una cosa. Lo que esperaban es que Mussolini diga, muchachos, es un partido crucial para seguir en el torneo. No lo veo, no lo veo. Que necesito ganar. Igual la discusión sobre no ser violentos y no ser racistas está buenísima, está instalada. El tema es el cómo, que claramente me parece que esto no suda. Esto es un extremo. Esto es un extremo. Y lo que nosotros estamos diciendo de que también se nos trae, buscar un equilibrio en el medio. Quizás en el INADI estén contentos, y no lo digo esto en forma irónica, porque en definitiva hace 10 minutos estamos hablando de este tema y algo queda. Por ahí buscan eso. El tema igual es que queda algo positivo, porque si vamos a discutir que es una pavada, no sirve de nada. Lo que queda es que el INADI, la verdad, se tendría que ocupar de las verdaderas cosas y no de estas que no entiende nada. Brasil, contame cuáles son tus sentimientos de tener a tu progenitor en tu territorio. Ojo que Fer está bien para asesor del INADI. Bueno, Jaled, no entendemos la imagen, la escena. Nos da bronca. Obviamente nos vamos a preservar los comentarios, porque pueden llegar a ser sancionados por el manual. Delinado, no digo bronca tampoco. Estás inquieto. ¿Qué carajo digo? Estás inquieto. Estás inquieto por esas imágenes. Jaled, vos estás con custodia atrás, porque siempre aparece alguien. Sí, sí. ¿A quién me están metiendo? Sí, bueno. Ah, un chiquito. Muy bien. No, ni se da vuelta, Jaled. No, vamos a contarles que hay tanta seguridad en Doha, Qatar, es uno de los países más seguros del mundo, que cada vez que sacamos la cámara aparece mucho, mucho policía de civil. Que nos vienen a preguntar, después obviamente nos quedamos charlando y no pasa ningún problema. Pero, pero, estoy en la playa muy relajado, porque después de acá tenemos que seguir haciendo cobertura. Caminamos 10, 12 horas por día. Entonces conseguí una sillita, me senté. Sí. Y tengo la Haya Car, propiamente dicha, que me la entregaron hoy en el centro. No muestres el cuero. Vamos a tapar acá. No muestres el pasaporte ni el cuero. Sí, no muestres él. No muestres, tapate los datos. Ahí estamos, ahí estamos. ¿La ven? Sí, con una cara de contento. Jaled, desde Qatar. Sí, está calentita el agua del mar. Ahora vamos a probar, sí, para que, a ver si me caigo, porque estoy en empinadita. Pará, pará, quedate un poquito ahí, quedate un poquito ahí, quedate un poquito ahí. Mirá, qué bien que estamos nosotros, mirá. Están igual que vos. Estamos iguales, Jaled. Acómoda, Jaled. ¿Hay basura? Perdón, ¿hay basura en la playa de Qatar? Regiduos. No basura. Sí, hay un poquito, esto es una playa muy pequeña, que está cerquita de nuestro hotel, sí hay un poco de basura. Pregunta para Jaled. Lamentablemente, ¿no? Esto pasa en todo el mundo. ¿Se puede el turista bañar en las playas que están allí en Doha? Mojar, no se dice bañar. Sí. Sí, a ver, esta playa es pública, la que tenemos al costado, vamos a mostrarles, es privada. No se dice playa, se dice balneario. Por favor. El torreón del monte. Escuchame, pará, Jaled, ¿este es el Golfo Pérsico? Claro, este es el Mar Arábigo, esto pertenece al Mar Arábigo, voy a tocar. Se dice Golfo Pérsico. ¿Cómo está el agua? Tócala. Está bien, ¿no? Lo podemos decir de las dos maneras. Pero ya no hay nadie. A ver, escúchame, pantalón blanco, está muy sucia la playa, pará, pantalón blanco. ¿Cómo está el agua? A ver. El agua está cálida, les digo que tengo un boxeo, no lo voy a hacer en televisión. Calentito, bien. Les digo que la próxima le traigo una mallita y vengo a tirarme al agua porque está hermosa. Jaled, no se dice mallita, se dice traje de baño. No, en esa estoy de acuerdo. Traje de baño, muy bien. No hay problema en estar en cuero. No se dice cuero, se dice torso desnudo. Estar con el torso desnudo en la playa céntrica, mostrar tatuajes, porque es lo que se habló mucho de eso. Bueno, acá estamos derribando los mitos y es lo que se habla, sí, en verdad, en muchos de los medios, en muchos de los portales. Pero aquí vemos la gente que están en familia, en cuero, con el torso desnudo, como lo quieran llamar. Pero están disfrutando del mar, del agua, hay gente tatuada. ¿Hay control? Digo, la policía te controla o nada. Todo tranquilo así. Sí, bueno. No, pero ahí en la playa, digo, ¿no? ¿Dónde estás vos ahora? No, 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 no. Ahora, esto es como un gran, un gran, gran hermano. Hay cámaras por todos lados y te están viendo. De hecho, hoy, cuando fuimos al centro Haya, que quiere decir vamos, 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 nos dijeron que no podíamos ingresar con las cámaras. Nosotros estábamos con todos los equipos. Y le digo, bueno, ¿hay algún lugar para dejar las cámaras? Me dicen, no, dejala en la vereda. Claro, nosotros tenemos una cultura distinta, que ¿cómo vas a dejar una cámara en la vereda? Claro. Y le explicaba, pero ¿cómo? No, no, dejala ahí, no hay problema. Pero usted me la mira, no, me dijo el de seguridad. Pero no hay problema. Bueno, igual nosotros con la cultura argentina. Decirle que no me viajan los argentinos. En 20 días. La cultura argentina, no argentina, argentina, no la dejamos, se quedó el cámara, yo entré, hice el trámite, después entró él. Bueno, todas cuestiones que no estamos acostumbrados, pero es tan seguro que no pasa absolutamente nada. Y eso que tenés de fondo, estabas pensando lo mismo, ¿es un barco, es un restaurante? No se llega a ver bien. Sí. Un restaurante, no, parece. Eso sí, vamos a mostrarlo. Es un lugar de eventos del hotel, de un importante hotel. Mirá vos, qué lindo. Ahí se hacen casamientos. Oh, qué bien. Te podés ir a tomar algo rico, un rico licuado. Y allá hay como un barquito, porque hacen muchas excursiones en el Corniche, esto también es el Corniche, que ya nos vamos a subir a un barquito para, estando dentro del barquito, yendo de la bahía de un lado para el otro. Sí. ¿Habien dicho bahía o nombramos de otra manera? No, está perfecto, Bahía, está perfecto. Para ir pensando, porque te vamos a tener durante todos estos días, faltan 24 para el Mundial y todo lo que dure el Mundial, quizás más cercano al mediodía podemos ir pensando en algún momento en una cuestión gastronómica. Yo, con ganas de barril, jaguar, un kebab. Seis horas de diferencia, mirá. ¿Qué hora es? Algo para picar. Sí. A las 12 serían las 18. Claro. Un lesmejún. Un lesmejún. Lesmejún, un kebab, un hummus. Están todos informados. Qué rico. Bueno, vamos a ver dentro de un ratito porque hay un evento de tango de los argentinos que están aquí en Doha. Estamos invitados y vamos a salir al aire en el noticiero de América TV y también para ustedes, no hay ningún problema, hacemos el dos por uno. Excelente. Sí. Y ojalá mañana nos reencontramos o en un rato nos reencontramos. Gracias. Dejamos así, te podés. Sí, tirate al agua. Le tiro al agua. Le tiro al agua. Ahora, lo que veo en el mar de Dios son todos hombres. No hay mujeres. Vamos al agua, nosotros no. No, no, sí. Hay mujeres, hay mujeres. Podemos mostrar. Hay una mujer que tiene la cultura, ojo, la ven que está en remera, es una mujer oriental. No sé si será de Indonesia o de China. Cuidado. Guarda con él y nadie. No les gusta. Sí. No, 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 no. Esto es una realidad. No les gusta broncearse. No tienen la cultura como nosotros. A mí es Jamel Sol. Yo soy un fanático del sol. Pero ellos tienen la cultura de entrar en remera para no exponerse al sol. Bien, bien, bien. Entonces, por eso están con remera. Y no es musulmana, porque no tiene hijab. De acá la veo que... Claro. Va, me parece. Puede ser que sea musulmana, pero no usa el hijab. Por así, allí vemos una pequeña, una niña, que está en el agua, que tiene hijab, que tiene el velo. Que bueno, eso, hay otras niñas que no lo tienen. Eso depende de cada uno, depende de la familia. Claro, es un tema cultural. Eso después, si quieren para otra salida, lo explicamos. Sí, está bueno. Está bueno ir aprendiendo también esas cosas. Interesante. Eso está buenísimo. Por supuesto. Al aprender. Khaled, querido, ¿ustedes dos se pueden parar? Que ya se paró Khaled. Sí, laburen, che. Me prometieron que traían algo para picar. ¿Cómo pueden casar a Dadío Damore y a Fréjaro Ley? Los perdemos porque son dos aspirantes a la actuación. ¡Mirá, sí! No, no. No, pero queremos ir al agua. Estamos ahí imitando a Khaled. Pero Khaled ya se paró. Él está sentado en una silla al lado de la playa. Imagínatelo cuando lleguen a Catar. Dios mío. Qué dupla esa. Qué peligro. Qué peligro. Khaled, gracias. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.